Seis técnicos han perdido su trabajo en el Guardianes 2020 y los seis han sido mexicanos. Algunos eran más jóvenes, pero no hay una constante que tenga que ver con la edad o la experiencia, solo con la nacionalidad que está en su pasaporte. Primero fue Luis Fernando Tena. El 9 de agosto, las chivas decidieron rescindir su contrato. En su lugar, llegó Víctor Manuel Bucetich. Un día después, el otro equipo de Guadalajara, el Atlas, despidió a Rafael Puente del Río y le dio la responsabilidad de su banquillo al argentino Diego Coca. 4 de septiembre, Alfonso Sosa fue despedido del Necaxa y en su lugar llegó José Guadalupe Cruz, un viejo conocido de los equipos mexicanos. Las jornadas siguieron su curso y la presión se acumuló en otros equipos. Fue entonces el turno de José Manuel de la Torre, quien fue sustituido en el Toluca por Carlos Adrián Morales. Y el 3 de octubre pasado, Juan Francisco Palencia se convirtió en el primer técnico despedido en la historia del Mazatlán FC. Tomás Boy llegó en su lugar. La noticia más reciente de despidos en la Liga MX da otro nombre nacional. Alex Diego se fue del Querétaro. El torneo está cerca de terminar y los técnicos mexicanos han sido las únicas víctimas en el Guardianes 2020. O sea que quedan tres técnicos mexicanos en el torneo porque han sido despedidos mexicanos Diego, Palencia, Chepo, Poncho, Puente y Luis Fernando. De los que iniciaron el torneo quedan Ferretti, Guede, Caballeros, Iboldi, Mohamed, Petzolano, Reynoso, Almada y Lilini. Así que hay una buena cantidad de extranjeros y han sido cesados varios mexicanos en este torneo. Hugo apuesta por un técnico joven que debuta, por cierto, en la primera división, Héctor Altamirano con el equipo del Querétaro. Bueno, que aproveche la oportunidad. Como mexicano, pues le deseo muchísima suerte. Según tengo entendido, ya ha tenido experiencia en otras categorías y ojalá que le vaya muy bien. Para que así, siendo mexicano, que no lo echen rápido y que pierdan la paciencia de los directivos. Porque con los extranjeros no pierden la paciencia. Los aguantan y los aguantan y los aguantan. Si acaso a los técnicos mexicanos que falta porque los despidan, pues que se naturalicen de otro país para que así los aguanten más en su puesto de trabajo. Pero bueno, es una norma, no sé a qué es debido. ¿Será por el malinchismo, Beto? Yo creo, ¿no? Sigue el malinchismo. Han pasado años y años y años y sigue el malinchismo. ¿Verdad, David? ¿Verdad, José Ramón? No exageres, Hugo, no exageres. No, 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 exageres, Hugo, porque fíjate que los técnicos mexicanos que han sido despedidos han sido sustituidos por técnicos mexicanos. Sí, pero en general se tiene más paciencia. Por eso, los que vienen como mexicanos, sí. Los que fueron, los técnicos mexicanos que fueron, salieron de sus equipos, fueron sustituidos por técnicos mexicanos. Eso sí, pero por lo general, yo creo que lo que Hugo dice es verdad. Hay muchos técnicos mexicanos a los que se les tiene menos paciencia en términos generales que a los extranjeros que vienen al fútbol mexicano. Roberto, no sé qué piensas sobre este tema. Hace poco me lo decía, Riberto. Sí, David. Me lo decía David Patiño también. Claro, Patiño lo mencionaba. David Patiño me decía que generalmente, sí, claro, lo mencionaba, que generalmente al técnico extranjero hay más tiempo, hay más continuidad con un técnico extranjero que con un técnico mexicano. Ahora, yo espero, yo celebro lo del Piti Altamirano porque yo espero que también comience una nueva generación de entrenadores mexicanos que vienen por ahí, que tienen que finalmente manifestarse con buenos resultados. El caso de Rafa Puente, Juan Francisco Palencia, el propio Piti Altamirano. ¿Quién más viene por ahí también? Joel Tiburón Sánchez en su momento. Entrenadores mexicanos. Alex Diego. El mismo Alex Diego, correcto. Entrenadores mexicanos que significan la nueva camada, la nueva sangre de técnicos. Ojalá, bueno, el Morales, el que está en Toluca, Dios mío. Sí, sí. Carlos Alberto Morales. Sí, Carlos Morales también. Carlos Adrián. Me parece que son técnicos de una nueva generación. Sí. Carlos Adrián, sí. Que tarda mucho en darse este relevo generacional, Roberto, porque hay un carrusel de técnicos que están prácticamente dominando desde hace décadas a los equipos mexicanos. Y poca oportunidad ha habido para técnicos jóvenes mexicanos en los últimos años. Bueno, mientras tengan capacidad, más allá de la edad, que sigan dirigiendo los mejores. No es fácil a veces medirlo. Yo creo que con dirigentes con mayor conocimiento en la materia, lo de menos serían las edades y las nacionalidades. Pero como hay mucha improvisación a niveles directivos, sí, claro, hay un malinchismo soterrado tradicional ante el desconocimiento del fútbol, pues sí te apantalla el acento distinto. Entonces, desgraciadamente, sí sigue existiendo eso, aunque se ha mejorado también en ese renglón. Cada vez son menos improvisados los dirigentes y a mayor capacidad de los dirigentes, de quienes toman las decisiones fundamentales, tendrá poco a poco que incidir menos en esas decisiones el lugar en donde naciste o la edad que tengas. Hugo Llega va toda la vida batallando contra ese tema en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Vamos a escuchar justamente lo que decía David de Patiño, que comenta justamente sobre esta poca paciencia que se le tiene en general al técnico mexicano en el balompié de la primera división. ¿Tú crees que a mí me hubieran dejado si no calificara? No. Por supuesto que no. Ni a ningún entrenador mexicano le hubieran dejado si no calificara. O sea, hay más, hay más, hay más. Y así pasa en todos los equipos, ¿eh? Así pasa. ¿El técnico extranjero le dan, en general, en el fútbol mexicano, tiene más ventajas que el entrenador mexicano? No sé si ventajas, pero tiene más, más, este, ¿cómo decirte? Menos, las varas con las que se les exiguen son menores, sobre todo en los primeros torneos. Obviamente después dan resultados, ¿no? Y han tenido grandes torneos, este, otros entrenadores que en los primeros torneos no calificaron, ¿no? Pero también podría pasar eso con algún entrenador mexicano, ¿no? Aquí yo interpretaría, no sé tú, José Ramón, un cierto resentimiento ante los hechos por parte de David Patiño con respecto a la situación que viven los técnicos mexicanos. Bueno, él hizo un gran papel con los Pumbas, los calificó, los metió a la liguilla, perdió lamentablemente en una derrota dolorosa con el América, no se lo perdonaron y salió, pero hizo un trabajo eficiente, brillante, espectacular. Un técnico que conoce como nadie a los Pumbas. Si hemos hablado de Lilini como un gran técnico, Patiño lo fue con Pumbas en su momento. Y ha habido técnicos mexicanos que han durado mucho tiempo, José Antonio Roca duró mucho tiempo en el América, Nacho Treys duró mucho tiempo dirigiendo equipos en Zacatepec, el Marte, el Puebla, la Selección Nacional. Han cambiado los tiempos, pero también había... Hay más exigencia ahora, más velocidad, más... Carlos Miró dirigió mucho tiempo a Tigres, Carlos Miró dirigió mucho tiempo a Tigres. Hoy han cambiado más y llegan más promotores que traen técnicos extranjeros, por supuesto. Pero yo lo que no entiendo, lo que no entiendo algunos clubes, por ejemplo el fútbol mexicano, que de pronto, si tienen, y en esto estoy de acuerdo con Hugo, si tienen de pronto la posibilidad de, tienen por derecha un mexicano que está comenzando una carrera, y tienen en la mano izquierda un entrenador uruguayo, argentino, que también es joven y que está iniciando su carrera, que ha tenido resultados quizá interesantes en algunos equipos del fútbol sudamericano. ¿Prefieren el técnico sudamericano al mexicano? Pregúntale al Pachuca, Faites, aunque lo tienes ahí cerca. Pregúntale al Tijuana, pregúntale al Pachuca, prefirió a Palermo, a Pesolano. Eso les iba a decir, José Ramón y David. A ver, Beto, ustedes tienen una lista ahí de los entrenadores extranjeros que están actualmente que son intocables, ¿no? Y esa lista, hay algunos que sí merecen estar, y sí merecen seguir, pero hay otros que los siguen manteniendo, teniendo resultados malos. ¿Y por qué a los mexicanos sí los echan y a ellos no los echan? Porque si vemos en la lista, estamos viendo ahí, pues, entrenadores, si nos vemos ahora hasta te puedo decir, Palomita y Tache. Hugo, el trabajo de Diego Coca es tan malo como el de Rafa Puente. Sí, es la realidad, es la realidad, es la realidad, es la realidad. Pues entonces, ninguno de los dos, David, ninguno de los dos, ¿hay otros mexicanos? Hay otros mexicanos también, sí, por supuesto. A ver, el de qué, el de Tijuana, ¿qué les parece el de Tijuana? Fatal, Guedes ha hecho un trabajo fatal. Bueno, pero me hizo un gran trabajo con Morelia, José Ramón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hizo un gran trabajo en Morelia. Cada vez que hablo, entra Faiteson, cada vez que hablo, entra Faiteson, me lleva al tren. Pez Solano, David y José Ramón y Roberto, Pez Solano, ¿qué pasa en Pachuca? ¿Qué pasa? Nada. Nada, está tratando. Está tratando. Si fuera mexicano ya lo hubieran echado. Pero la temporada pasada estuvo Palermo y se fue. Y son etapas también, el León en algún momento recurrió a varios extranjeros y ahí está Ambriz realizando un magnífico trabajo. Últimamente el Pachuca sí ha recurrido a extranjeros, pero tiene cinco títulos, si mal no recuerdo, con cinco técnicos mexicanos, ninguno repitió, pero ahí fueron campeones. Sí, 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 todos. Tena, Bucetich. Trejo. Tena, Bucetich. Y me falta uno. Trejo. El Ojitos Mesa. No, te falta un extranjero. Te falta un extranjero. Enrique Mesa. No, el uruguayo, el uruguayo Diego Alonso. Alonso. Sí, claro, el sexto título, sí, porque son seis. Uno de los seis ganado por un extranjero. Está bien que recurras a veces a mexicanos extranjeros. Lo que está mal es que te cases con la idea de que el técnico tiene que ser extranjero o que el técnico tiene que ser mexicano. Creo que no, creo que hay que buscar a los mejores. Calidad más que nacionalidad. A veces el que viene de fuera sí sirve para sacudir un poco la escuela, ¿no? Si de repente te traes un europeo de buen nivel, bueno, algo puede aportar y algo puede refrescar la escuela de técnicos, ¿no? Y por lo tanto, enriquecer al fútbol mexicano. Hugo, pero tú crees que antes de ir al corte comercial... Sí, pero los europeos de buen nivel no vienen. Pregúntale a Hugo, Lopetegui podría haber venido, es un técnico de gran nivel, estuvo cerca de venir a Chivas, lo ofrecieron en Sevilla y se quedó en Sevilla. ¿Se siguen apantallando, crees tú, los directivos mexicanos ante los técnicos extranjeros? Pues sí, tristemente el malinchismo no se ha quitado de la mente, de la mentalidad mexicana sigue habiendo malinchismo, ¿no? Y hasta en los restaurantes te vienen los camareros y te ofrecen comida, carne de importación y nacional. Y te promueven la carne de afuera en lugar de promover a la mexicana. Y eso es en todo, Beto. ¿Tú fuiste campeón con un técnico extranjero, Jorge Maric? No, ¿qué tiene que ver eso? Cuando hay buenos entrenadores, y lo he dicho siempre, bienvenidos aquí, porque los mejores pueden venir, pero los que son mediocres y que no son mejores que los mexicanos... Dejen algo. Por favor, que no le quiten plazas de empleo a los mexicanos. Ni hablemos. Mejor.